Alebrijes de Oaxaca pierde el buen paso y cae de visita ante Cimarrones de Sonora, en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Para este compromiso, Irving Rubirosa mandó al terreno de juego a Lucero Álvarez en la portería, Jonathan Sánchez y Joao Farinello en la defensa central, José El Chaco Medina y Christian Tobar como laterales, en la media de contención, Emanuel Segura y Armando Escobar, Fernando Cortés y Diego Castellanos como extremos, Alfonso Tamay como media punta y en la delantera Giancarlo Maldonado. Por su parte Cimarrones saltó a la cancha con Gavino Espinosa en la portería, Néstor Vidrio, Josué Soto, José Saavedra, Juan de Alba y Edgar Alafita en la defensa. En el medio campo jugaron Jorge Gastelum, Aldo Polo y Miguel Vallejo, como delanteros Oscar Villa y Luis Loroña. El partido fue muy parejo como ha de esperarse, con dos conjuntos que han tenido un desempeño similar en lo que va de la temporada. El partido comenzó sin muchas acciones de peligro y muy disputado en el medio campo. El dominio fue alterno de los equipos y ninguno de los dos pudo establecer un dominio ni la tenencia del balón. Con un partido sin mucho brillo, los equipos cerraron al descanso con el empate a cero. Para la segunda mitad, las cosas no cambiaron y los equipos no podían descifrar en buen parado táctico que dispusieron los dos entrenadores. Para el minuto 60, Irvin Rubirosa retiró del terreno de juego al goleador de Alebrijes, Giancarlo Maldonado, y envió al defensa central Daniel Cervantes en un movimiento en el CAR pareciera que el conjunto oaxaqueño se conformaba con el empate. Sin embargo, Cimarrones comenzó a ser peligroso y se acercaba al área de Alebrijes. Al minuto 67, Rubirosa nuevamente ajustó y retiró del terreno a Fernando Cortés para que ingresara Carlos Nava buscando reforzar la media cancha. Al minuto 88, el árbitro del encuentro señaló penalti a favor de Cimarrones, que Francisco Polo cambió por gol y ya con muy poco tiempo en el reloj, Rubirosa mandó en el campo a Jonathan Hansen tratando de buscar el empate. Sin embargo, el tiempo expiró y Alebrijes cargó con la derrota. Con este resultado, Alebrijes de Oaxaca descendió a la sexta posición de la tabla general con 21 puntos, mientras que Cimarrones de Sonora escaló hasta la tercera posición con 24 unidades. Los próximos compromisos de Alebrijes serán como local, recibiendo el sábado 25 a Loroz de Colima y el viernes 31 al actuar líder del torneo Dorados de Sinaloa. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.